Bienvenida a Jesús, en los brazos de su amor, al que busca de la luz, va al cielo y con temor, volveré a cruz al altar, y el vestido del pecador, la gracia no resonar, el vestido del pecador. A sus pies estás atrás, el vestido del pecador, en tus manos sonarás, a Jesús, a mi mujer, volveré a cruz al altar, el vestido del pecador, la gracia no resonar, el vestido del pecador. Recibí el promedio, darte prisa para cumplir, necesitas como yo, diga que Él te hará mi fin, volveré a cruz al altar, el vestido del pecador. La gracia no resonar, el vestido del pecador. Amén. 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 Hosanna al Señor, hosanna al Señor. Amén. Amén. Ok, vamos a cantar el ritmo para dar paso a los labios. ¿Ya? No va a estar en su sangre. Amén. Amén.